Hola, bueno, a ver, aquí estoy Este es el cuarto, ¿no? El quinto A ver que vean... Sí, 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 esta es la quinta lección del libricola pentatónica Bueno, vamos a ver Los intervalos, es lo que voy a explicar ahora Serían la distancia entre dos notas, ¿no? Aquí lo pone La escala pentatónica es distinta de la escala natural Por ejemplo, de mi a sol sería una segunda Y de mi a la sería una tercera Voy a tocarlo y así es más fácil Mi a sol, que es esta Todos sabemos que esto es una tercera menor Pero en la pentatónica, como solo son cinco notas Sería la segunda Es un poco lioso, pero bueno Y lo mismo pasa con lo que hemos dicho Despecto a mi y despecto a la Que sería la cuarta En la escala natural, lo normal Pero en este caso sería la tercera Vamos a ver Aquí pone Los dos ejemplos, ¿no? Podemos Vamos a ver Lo enseño aquí a la cámara Pues mira Aquí tenemos ¿Veis? La estructura de la escala menor, ¿vale? Y aquí tenemos pues Su distancia, ¿no? La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Así que esto sería sucesivamente, ¿no? Cada número es más larga la distancia Por lo tanto es más difícil también de tocarlo Y luego podemos aquí Como podemos observar En las dos gráficas La posición menor es la segunda y la tercera Y la cuarta es la quinta Y es la séptima Y la posición mayor, la cuarta Es la quinta Y la quinta es la sexta mayor Vamos, la parte contratante Bueno, es un poco nervioso Pero bueno Lo importante es el ejercicio ¿Qué consiste? Tocar Como lo otro Lo de las agrupaciones Hacemos nota a nota de la escala Y hacemos su intervalo En este caso tenemos este ejercicio ¿Veis? Lo que hemos hecho es La primera nota Saltamos la segunda nota Que es Sol Y hacemos directamente La tercera nota Por eso tenemos Mi, la, luego Tres, dos, abajo Cero, cero, abajo Lo digo todo Dos, dos Cero, cero, abajo Dos, dos También Cero, cero, abajo Ahora dos, tres Cero, cero, abajo Y tres, tres Luego continúa así el ejercicio Cinco, cinco Tres, tres Lo toco al lento Pasamos a la siguiente parte Cinco, cinco Siguiente parte Siguiente parte Y última parte Y última parte Perdón por el payeto aquí Continuo Lo interesante de esto es que lo podemos tocar a la vez O sea, no solamente tocamos alternado Podríamos hacer así Ahora lo voy a tocar un poquito más rápido Para ver cómo suena Se ha escapado alguna vez Pero bueno, esta es la idea Y también hay que tocar a tiempo Como los demás ejercicios Cada dos notas un pisotón ¿Veis? Se ha escapado así ¿Veis? Para pillar el tiempo Y la que son corcheas Y luego los intervalos de cuarta ¿Vale? También Pues tenemos en corchea Sería saltar una La siguiente nota De la siguiente que estamos tocando Vamos, o sea Si estamos tocando en mi La siguiente sería La que hemos dicho antes Pues ahora tenemos que hacer una más Que sería Si Número dos Cero dos Por lo tanto Mi Esto es una quinta Justa ¿Vale? Vamos Primera parte Perdón Es cierto Oh, ya Oh, ya Como podéis ver Me ha costado un poquito más Que la anterior Y es porque Es un poco más difícil Para tocarlo bien Voy a dar un par de consejos El primer consejo sería Tocar La primera nota con la púa O con el gordo Si estamos usando pulgar Y la segunda nota Con el índice Hacia arriba ¿Veis? Tenemos pulgar cero Dos El número dos Con el índice Y así sucesivamente Se hace más sencillo Que tocándolo con la púa Ya que hay que Saltarse una cuerda Ese sería mi consejo ¿Vale? Y bueno Paciencia Y hacer los Bueno, vamos a intentar Hacer el último ejercicio otra vez ¿Vale? 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 Y hasta ahí todo. Bueno, ha sido un poquillo mal, pero bueno, hay que intentarlo. Lo que se trata es de divertirse sobre todo. Y bueno, recordad hacer estos ejercicios lento, lento y luego cada vez más rápido.